Capítulo 6 Las calles adoquinadas estaban iluminadas por la luz tenue de las farolas. Candy corría en la noche por la oscuridad de Londres. Recién se había escabullido el Instituto San Pablo, utilizando su cuerda hecha con sábanas. Salir del colegio no fue un problema, pero ahora debe buscar una farmacia. ¿En dónde estará? Desde su llegada a Inglaterra. Esta era la primera vez que salía del instituto, y ahora se enfrentaba a una ciudad desconocida. Avanzando rápidamente, miró a su alrededor. Casi todas las tiendas estaban ya cerradas, pero ella sin falta debía comprar rápidamente los medicamentos y regresar. Pensó de nuevo en la imagen de sufrimiento de Terrence, acurrucado en el sofá. El muchacho tenía la camisa desgarrada y el labio partido, y mostraba heridas que también sangraban en los brazos y piernas. Terrence, quizás tenía alguna fractura. ¿Qué puedo hacer? El tratamiento de primeros auxilios no parecía ser suficiente, y además, no tenía ningún tipo de medicamentos en su habitación. Como si no bastara, Terrence emanaba olor a alcohol. No puedo admitirle a las hermanas. En ese momento, Candy lo había decidido. Terrence, saldré a buscar medicamentos. ¡Espera! ¡Detente! Sosteniéndose el brazo, el joven se esforzó en ponerse de pie. Me confundí. Perdí la orientación. Déjame solo descansar un momento. Me iré de inmediato. ¡No hables! Le había aconsejado Candy, tapándole la herida de su labio con la toalla y obligándolo a sentarse en el sofá. ¡Espera un momento aquí! ¿Has entendido? Regresaré pronto. ¡Detente! ¡No lo hagas! Ahora deja de hablar por un buen rato. Eres una especie de borracho que no respeta las reglas. Espera aquí tranquilo mientras regreso. ¿Me oyes? Le había colocado una almohada detrás de la espalda y luego sacó la rudimentaria cuerda que había escondido debajo de la cama. Terra había tratado de nuevo de decir algo, pero Candy se puso un dedo delante de la boca instándole a que se quedara en silencio. Una vez salido de la puerta francesa que había permanecido abierta, miró a su alrededor con cautela y lanzó la cuerda, pasándola alrededor de una rama. Tratando de levantarse, Terrence no fue capaz de alcanzar a tiempo para impedirle que se fuera. En un instante, aferrándose a la cuerda, Candy había desaparecido en la oscuridad de la noche. ¡Qué chica entrometida! comentó Terrence levantándose del sofá con una mueca. Pero mírala, ella es más tarzan que el verdadero de las novelas. ¡Qué desastre! Haber terminado justo en su habitación. Tomó aire profundamente y se dirigió con un paso inseguro hacia el balcón. Bien podía caminar, no quería de ningún modo crearle problemas a esa chica. Mientras tanto, Candy vagaba por las calles de Londres, escapando a toda velocidad de un río de pasos que la seguían. No había nada más inquietante que encontrarse en un rincón solitario de la ciudad y escuchar los pasos de alguien. ¿Quién será? Ni siquiera tengo tanto dinero conmigo. ¿Qué podría...? El ruido se acercaba más y más. Sintiéndose casi alcanzada, Candy se detuvo con determinación. Trató de asumir la expresión más amenazante que podría y se giró con decisión y firmeza. ¡Escucha! ¡Tú! ¿Vas a dejar de seguirme? Al sentir aquella voz rabiosa, la sombra que parecía acecharla, hizo una mueca y se detuvo. Yo soy pobre, además tengo prisa, así que déjame. Habló con apasionadamente y de un tirón. Luego comenzó a correr. ¿Candy? Entonces, ¿realmente tú? Dijo aquel punto la presencia misteriosa. El hombre que apareció bajo la luz de la farola llevaba gafas de sol, una camisa de safari arrugada y pantalones de trabajo manchados. Su voz amable se correspondía poco con su aspecto y le recordaba algo. ¿El señor Albert? ¡Pero no es posible! ¿Aquí en Londres? Permaneció arturdida mientras el hombre se le acercaba. ¿Ya no te acuerdas de mí? Preguntó él, riéndose y quitándose las gafas. ¡No puedo creerlo! ¡Albert! ¿Es verdad usted? Gritando de alegría, Candy saltó a su cuello. Señor Albert, ¿es usted realmente? ¿No es un sueño? ¿Por qué debería ser un sueño? Albert levantó el cuello y la hizo girar. Alrededor de ellos en Londres, nocturno estaba como si fueran un carrusel. Después de llegar a Inglaterra, Candy se había resignado a la idea que no podía volver a ver a su amigo, que estaba al otro lado del océano. Pero... Candy, me miraste de un modo... Realmente pensé que me habías olvidado, dijo Albert, dejándola sobre el suelo. Con aire advertido le dio un golpecito en la frente. Lo siento, es que no esperaba verlo aquí y además ya no tiene más la barba. La chica lo miró a la cara y notó que también su cabello estaba cuidadosamente cortado. Ah, cierto, la barba. Bueno, ya sabes, es por el trabajo, respondió tímidamente Albert, acariciándose el mentón. ¿Por el trabajo, señor Albert? ¿Usted trabaja aquí en Londres? No te sorprendas tanto, Candy. Incluso, alguien como yo trabaja gracias a un amigo. he encontrado al zoológico Blue River y naturalmente he traído conmigo a Pupi. Oh, Pupi, qué nostalgia, exclamó Candy, llevándose las manos al pecho. Me había resignado la idea de que no la volvería a ver más. La chica está algo emocionada y también el hombre asumió con un aire melancólico. Ciertamente, ni siquiera yo me imaginé encontrarte aquí, pero Candy, ¿a dónde ibas corriendo a esta hora de la noche? De repente, Candy volvió en sí y respondió. Oh, no, está buscando una farmacia. Un amigo mío se ha hecho daño y... ¿De verdad? Al parecer, esta noche está llena de gente que se ha herido. ¿Una farmacia? Sí que hay. Conozco una. Farmacia sí que hay bastantes aquí, muchachita. Conozco una que está abierta hasta tarde. Apresurémosnos. Guiada por Albert, Candy volvió a correr por la ciudad. Terrence, fui para búscarte los medicamentos. Más tarde, cuando Candy aterrizó jadeando en el balcón, llamó un voz baja al joven, pero no tuvo respuesta. ¡Terry! ¡Terry! Se dirigió velozmente al sofá, pero no había rastros del muchacho por ninguna parte. Iluminando la habitación, vio el rastro de sangre que conducía hacia la ventana y pensar que le recomendé tanto que se quedara quieto. ¡Qué tipo! Irritada, Candy tiró la bolsa de medicina sobre el sofá. Me arriesgué tanto por ir a comprarlas y él ¿qué hace? Maleducado. Se fue sin siquiera despedirse y con todas esas heridas después Candy salió del balcón y se sintió repentinamente cansada. Al otro lado del bosque, la residencia masculina estaba envuelta por la oscuridad y el edificio reservado para los chicos tenía el mismo aspecto de aquel en que dormían las chicas. Terrence había dicho que había perdido el sentido en la orientación, por lo que seguramente también tenía una habitación especial. ¿Habrá llegado a su dormitorio sano y salvo? Candy observó por un rato la oscuridad más allá de la vegetación y después cerró silencio la mente de la puerta. Se sentó en el escritorio, estaba cansada, pero tenía la necesidad de contar todo en su diario. He encontrado al señor Albert, esto ocurrió hace algunos minutos, todavía me parece como un sueño, pero en cambio es verdad. Candy adicionó esas frases en las páginas que previamente había escrito y luego suspiró profundamente. No me habría imaginado que lo iba a encontrar aquí, en Londres, en plena noche dando vueltas por la ciudad. Dios, gracias, Albert, me contó que después de ser descubierto por el guardabosque que trabajaba para los Ardley, tuvo que dejar la cabaña. Después, se embarcó secretamente en una nave que se dirigía a Inglaterra. ¿Eso significa que ha viajado como polizón? Sin embargo, me alegra que lo haya hecho. La cabaña, el rumor, ensordecedor de la cascada, los animales del bosque, si pienso en eso de nuevo, siento brotar las lágrimas por la nostalgia. Como fue expulsado, el señor Albert no sabe nada sobre lo que ha pasado en el bosque de la mansión. Todas las personas que conocí en esa época han abandonado Lickwood. Sin embargo, cuando Anthony todavía estaban esos lugares estaban llenos de vida. Basta, no quiero recordar esas cosas tristes, hoy es un día feliz y no me he reencontrado con el señor Albert. Señor Albert, le prometo que iré a visitar el zoológico Blue River. La próxima vez hablaremos con más calma. Oigo admitirlo, pero nuestro encuentro se debió gracias a ese presuntoso de Terrence, Grantchester. ¿Cómo estará con aquellas heridas? Oh, qué sueño y qué día tan ajetreado. Durante el mes que siguió, Candy no se encontró a Terry ni siquiera una vez. La noche en la que el joven entró a su habitación fue la misma en la que había vuelto a ver al señor Albert. Para probar que no se trataba de un sueño, estaba aún sobre su escritorio la bolsa que contenía las medicinas. La joven estaba preocupada por la condición de Terry, pero imaginó que si se hubiera encontrado sin vida en alguna parte, todas las chicas habrían hecho un gran escándalo. Estoy convencida de que está bien. Candy decidió no pensar más en lo que sucedía. Marzo se acercaba y día tras día el viento y la luz matutina se hacían más cálidos. El sol se filtraba en el interior del colegio, era más luminoso e incluso el espíritu de Candy se había despejado. Annie continuaba comportándose como si no se diera cuenta de su presencia. Quizás, satisfecha por su actitud, Elisa se comportaba mejor de lo esperado con Annie, pero siempre la mantenía bajo su control. Me pregunto si Annie encontrará difícil esta situación con Elisa. Es precisamente el tipo de persona que ella no soporta. Sin embargo, ese pensamiento sintió una punzada en su corazón de alguna manera. Había una persona que ahora Annie no podía soportar, era la propia Candy, si no fuera por Batty, quien en ocasiones le daba en secreto evitando las miradas de Elisa y Luisa. Probablemente se había derrumbado bajo el peso de esta situación sofocante y además, de vez en cuando no podría encontrar con Steve y Archie. La hora del almuerzo la joven se dirigía al bosque. Era una verdadera suerte que Elisa y las otras prefirieran mantenerse alejadas considerando un lugar infestado de insectos y serpientes. Entre la hierba ya habían brotado las campanillas de invierno y los narcisos llenando de aire con su perfume. Candy se adentró en el grueso de la vegetación y una vez llegó al gran árbol secreto silbó. Superpuesto al canto de los pájaros le respondió al otro silbido. Después de mirar a su alrededor con cuidado tripó al árbol. Bienvenida Candy ahorcajada sobre una rama robusta Stirl la ayudó a subir protegidos por las numerosas hojas restantes eran invisibles desde afuera y como si hubieran sido puestas allá a propósito había también múltiples ramas en las que se podían sentar cómodamente el gran árbol descubierto por Candy se había convertido en el lugar para sus reuniones secretas. Aquel día estaba Solestir Candy mira aquí dijo el joven indicando orgullosamente el objeto que había llevado con él era la maqueta de un barco equipado con alas ese es el famoso barco volador en el que te llevas trabajando por un tiempo exactamente finalmente lo he completado Candy este será nuestro barco volador mensajero y servirá para mantenernos en contacto Stir la explicó apasionadamente su invención aquí en el fondo podremos nuestras cartas y nos las enviaremos todos los días después las haremos volar entre nuestras habitaciones y la imaginación no tiene límites comentó Archie asomándose de repente entre las hojas Archie te tomaste tu tiempo ¿no fuiste capaz de liberarte de la mirada suplicante de la señorita Annie? Archie te lo ruego conversemos aunque sea por un instante se burló Stir llevando sus manos al pecho e imitando Annie para exclamó Archie con una expresión genuinamente preocupada no la aguanto más dentro del colegio basta con solo intercambiar unas solas palabras para ser reprendidos por las monjas hemos sido afortunados de no haber sido vistos hasta ahora sin embargo incluso ella debería saber que las reglas son muy estrictas en este lugar si lo sé pero de todas formas quiero hablar contigo te he dicho que basta vamos Archie en el fondo yo sé que no te disgusta te dije que te callaras no quiero que Candy me malinterprete ¿cómo? ¿cómo? ¿y si así fuera? ¿sería un problema para ti si Candy te malinterpretara? santo cielo que tormento eres Stir más bien ¿ya has terminado de explicar tu enésimo proyecto fallido? en apuros Archie desvió la conversación riendo Candy preguntó ¿eso significa que tu proyecto ha fallado? seguro que no esto es por ahora un prototipo respondió Stir acarizando su precioso barco volador después añadió con los ojos brillantes quiero probarlo esta noche Candy ¿podrás venir? también tenemos un nuevo suministro de bombones la atendió Archie sonriendo claro que iré y además hace tiempo que no salto entre las ramas con mi cuerda respondió Candy haciendo sonar inmediatamente sus dedos Stir y Archie estaban en risa la campana está sonando Candy les hizo un gesto de despedida a sus amigos y fue la primera en bajar ágilmente la manera más rápida para llegar al edificio del colegio consta en tomar un atajo a través del bosque y pasar a través del prado corriendo entre la hierba salpicada por brotes de narcisos Candy pensó a Annie debe gustarle mucho a Archie su amiga de la infancia incluso había convencido a sus padres para que la enviaran a este colegio aún sabiendo sobre los severos castigos previstos para lo que las trajeran las reglas había sido sentido la necesidad de hablar con Archie y considerando que era una muchacha tranquila de repente se tropezó con algo y cayó hacia adelante ¡Pah! ¡Ey! está bien que me encuentres irresistible pero si saltas de improviso sobre mí me darás un tremendo susto tendido sobre la hierba hacia un instante Terry trató de ayudarla a levantarse pero ¿qué haces? Candy rechazó inmediatamente las manos del joven y se levantó a toda prisa la cosa con la que se había tropezado era precisamente un pie del muchacho que mala suerte tuvo al tropezar justo con esa persona ¿qué quieres decir? ¿qué estoy haciendo? eso debería preguntarlo yo respondió él riendo y levantándose con la cara roja Candy se levantó de un salto solo me tropecé no deberías tirarte en el suelo donde nadie te pueda ver como si fueras una piedra las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos Candy se quedó mirando por un momento el rostro de Terry no mostraba ningún rasgo de las heridas e incluso el labio estaba completamente sanado y bien ¿por qué me miras así? ¿quieres un beso? la sonrisa de Terry le hizo subir la sangre a la cabeza me he quedado sin palabras me siento aliviada de ver que las heridas han sanado respondió ella poniéndose seria aquella noche salí para comprarte medicamentos y en cambio tú ¿cómo has dicho? entonces ¿trasgrediste las heridas? ¿fallaste las reglas? ¿saliste sin permiso? ¿y para colmo de noche? casi estoy por decírselo a las monjas Candy sabía que en el solo estaba preocupado pero aquel comportamiento realmente le ponía nervios de punta había estado sinceramente preocupada por él Terry vi que tenía de ideas graves por eso bueno yo no te pedí nada de repente la expresión del joven se endureció y su tono de voz se hizo distante Candy estaba a punto de responder a tono pero con dificultad decidió quedarse en silencio desde luego no quiero obligarte a aceptar mi ayuda e incluso si me lo pidieras sería yo quien me negaría echarte una mano dicho esto Candy se echó a correr de nuevo el sonido de la campana estaba a punto de terminar santo cielo qué tipo retorcido sentía cada parte de su cuerpo tenso como una cuerda de violín con sus ojos entrecerrados Terry observó divertido la sulbeta de una Candy furiosa alejándose cada vez más es la primera vez que Terry es la primera vez que me llama Terry sin darse cuenta sus labios se transformaron en una sonrisa esa noche cuando la luna se escondía entre las nubes Candy se inició su viaje a través del bosque pasando de árbol en árbol hasta tener a la vista la luz vacilante que emanaba el candelabro de Archie emanaba el candelabro de Archie el joven la esperaba de pie en el balcón de la residencia masculina a Candy le faltaba solo un último salto el más emocionante apretando fuerte la cuerda hacia las sábanas a punto y segura hacia la llamada de las velas cuando una ráfaga de viento repentina apagó la señal de referencia pero la joven sin embargo no se detuvo recordaba bien en donde se encontraba hasta un instante antes del punto luminoso vamos sigamos adelante se sumergió en el vacío pero impulsó fue excesivo y se encontró superando el balcón y entrando directamente a la habitación a través de las puertas abiertas de par en par de la puerta francesa aterrizó rodando y se dio cuenta inmediatamente de la atmósfera diferente que la rodeaba dio un respingo y miró alrededor en la que la penumbra la habitación contenía muebles sustosos y era más grande que la de Stiri Archie tenía las mismas dimensiones que la suya Candy se agitó comprendiendo que había fallado el objetivo tengo que darme prisa en salir de aquí cuando intentó levantarse notó a sus pies una foto que se había caído al suelo sin pensarlo la recogió descubriendo que se trataba en realidad de una imagen publicitaria inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal el rostro de la persona que estaba chata con una gran cruz estaba tachada la gran cruz entonces pero esta es Eleanor Baker Eleanor Baker la gran actriz americana era la artista más en boga del momento la encantadora Eleanor no había persona que no conociera su nombre porque el rostro de esta mujer había sido eliminado de esta manera incluso había una inscripción con rabia que decía muérete Candy y se le escapó un grito a mi hijo Terrence con amor Eleanor Baker la dedicatoria que había leído estaba escrita en reverso a mi hijo así entonces Terry es en aquel momento se escuchó que la puerta se abría en su espalda se dio la vuelta y vio a Terry apoyando contra la puerta que la miraba con los ojos fríos inexpresivos como si estuviera bajo el efecto de un encantamiento Candy no podía moverse le pareció que pasaba una eternidad pero debió traerse de un instante Terry se le acercó amenazadoramente y le quitó bruscamente la foto de Eleanor Baker de las manos y luego empezó a romper en pedazos con toda su energía enseñándose con aquella imagen hasta ya casi no poder obtener pedazos más pequeños los fragmentos blancos se esparcieron sobre la alfombra y Candy los observó conteniendo la respiración no podía creer que la bellísima actriz de fama mundial que todos consideraban soltera fuera la madre de Terry yo bueno yo murmuró con un hilo de voz cállate gritó Terry a pleno pulmón mirándola con los ojos de fuego la amenazó si hablas de ello con alguien y en aquel punto el joven la aferró por los hombros y empezó a sacudirla con violencia si hablas de ello con alguien te haré trizas tan bien como a la fotografía a merced de Terry Candy trató de no abandonarse las lágrimas a través de los dedos del joven a pesar de que le apretaban muy fuertemente percibía una gran tristeza con los labios temblorosos la joven chica alzó la cabeza sintió humedecerse sus ojos cuando sus miradas se encontraron Terry pareció volver en sí y se detuvo como si las fuerzas lo hubieran abandonado de repente aflojó su agarre y bajó los brazos como tomado por un cansancio repertino luego dándole la espalda murmuró ¡márchate! su voz débil y temblorosa parecía perteneciente a otra persona con la cabeza baja Candy salió del balcón habría querido decir algo pero no encontraba las palabras haciendo acopio de valor se volvió y finalmente se las arregló para expresarse aunque con voz ronca te pido perdón Terry no se giró y permaneció inmóvil como una estatua de piedra no se giró